Bueno, acabamos de salir de esta audiencia que se hizo ahora en la mañana. Ayer fue la primera audiencia, fue una jornada muy extensa, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y media, escuchar a las otras partes, bueno, cómo defendían a los que representan. Pero fue repetir lo mismo del juicio, escuché todo lo que en el juicio se dijo, fue revivir lo mismo. Y bueno, de nuestra parte, tanto el fiscal Fernández Río, como el fiscal Cusel, como mi abogado, como los abogados del Consejo de la Mujer, también defendieron la postura y quedó claro de que ellos, lo único que hicieron fue repetir lo que ya pasó. Y bueno, ahora nos dijeron de que recién el día lunes a las cuatro de la tarde ya se va a dar la sentencia, porque es un caso especial, que se tiene que prestar más atención en el expediente y todo eso. Ojalá que quede firme, ojalá que la sentencia sea la que ya se había dado, la máxima de 35 años, la perpetua que corresponde, porque acá no hay una perpetua de 100, sino de 35 años, que quede firme, por Dios, porque ya nosotros, es una lucha que no se termina nunca, no podemos hacer un luto porque esto sigue y continúa y continúa. Ojalá que los jueces vean de que esta gente es la responsable, de que hoy mi hija no esté, ¿no? Y bueno, así también que el menor, que por fin también ya se le pueda dar la condena, que se está pidiendo la máxima, que es de 25 años, porque el Código Penal establece que a él no se le puede dar una perpetua, pero sí la máxima, que sería de 25 años de prisión, ¿no? Con respecto al actuar de los policías en este caso y a lo que se resolvió desde la justicia, ¿cómo están ustedes? ¿Qué opinión tienen? Bueno, en relación a esa denuncia, que esa parte, la denuncia contra la cúpula policial por no cumplir como funcionarios públicos en su momento, Dios, bueno, está de nuestro lado porque se nos hizo lugar a la apelación, así que bueno, quizá la semana que viene, ya cuando se conforme el tribunal, ahí ya estaremos presentes y nuestro abogado, Julián, él nos decía de qué va a ser oral el juicio contra... estamos pidiendo contra la policía, ¿no? Bueno, tenemos que esperar el lunes a las horas 16, tenemos la sentencia del tribunal de casación, ayer todas las partes esgrimimos nuestras posturas, las partes defensivas quisieron casar la sentencia para que la misma sea anulada, las fiscalías como las querellas, nosotros insistimos que se tiene que ratificar y quedar firme la sentencia del tribunal criminal número 3, que condena perpetua a Abad y a Cachizumba y le tienen que imponer la pena máxima a Fernández, así que bueno, con la fe intacta, que ese va a ser el fin último el día lunes, porque tenemos elementos probatorios y tenemos pruebas contundentes que estos tres sujetos son, no porque lo diga esta parte, sino porque lo dijo la justicia, son los autores materiales del femicidio de Yara.